En Canal 2 tendremos la emoción de las semifinales del clausura. Este sábado 18 en vivo, desde Santa Rosa de Lima, Municipal Limeño ha demostrado que tiene argumentos para soñar con la final. Y en casa confía en sacar un gran resultado ante los jaguares del Isidro Metapán, que llegan a su visita con las garras afiladas. En vivo, Municipal Limeño vs Isidro Metapán. Sábado 7 de la noche por Canal 2, gratis en alta definición por TCS Go y por suscripción para El Mundo.